Bueno Miguel, felicitaciones. Ganaste la carrera. Vos también la corriste, ¿cómo la corriste? El momento que abre el partido. No, de que se haga una puerta, la que gana él. Sí, ¿no? Sí. Te pedía que levantaran, te pedía que levantaran porque es mucha la diferencia, ¿no? Sí. Bueno, ¿a quién se la va a dedicar? Sí, a los amigos acá, todos los que confiaron en el caballo, que recibió que buscaron, justo venía a correr otro y me dieron esta y bueno, anduvo con suerte. ¿A quién se la dedicás? ¿A ellos? Sí, a todos los amigos, sí, los dueños caballos y todos. ¿Te queda otra carrera? Sí, me queda otra carrera. Suerte para esa carrera. Gracias. Gracias.